Sonar, 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 soy formal, soy formal, de lo que gane un gran porcentaje, yo te voy a dar, yo te voy a dar, para progresar, para progresar, por mi bienestar, por mi bienestar, si no te lo pago, de todas formas te lo cobrarás, te lo cobrarás, te lo cobrarás, si no te encuentras, de abogos, de nada, por mi bienestar, si te consultes, y de una fraccionarás, y de otra defensiva, si nos cansamos de traslada, ya tenemos la labor de guitarra, y los hilos enんだ, sonar, 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 sonar,usa, voy a trabajar, tengo recibos, tengo factura, para declarar, para declarar, sonar, 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 la voy a poner, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!